Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a ver algo que hay en México y que no hay en mi país y bueno, empecemos ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, pues el día de hoy te tengo buenas noticias porque estamos aquí en la Ciudad de México y descubrimos que hay estos nuevos lugares fantásticos que se llaman bares de cereal son bares en los que solamente venden cereal y seguramente vamos a encontrar cajas muy extrañas, sabores muy raros, sabrosos y deliciosos para ir a desayunar, comer y para cenar vamos a ir al supermercado y vamos a buscar algunas cajitas de cereal para ver qué nos gusta para terminar el día así que ¿estás listo? ¿estás lista? ¡Vamos! Por cierto, le damos like al video porque yo voy a invitar todo el cereal que tú te comas todo lo que tú deseas comerte el día de hoy conmigo, yo te invito pero dale like al video, así que ¡vamos! Amor 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 Asiago de ti Estamos buscando el primer bar y ¡oh por Dios! Encontramos una pista chicos Ven a visitar el primer cereal bar de la Ciudad de México ¿Todavía existe este lugar? ¿Alguien ya fue ahí? Dime en los comentarios, tengo mucha curiosidad Hay que seguir estas instrucciones chicos, vamos A ver Contamos con más de 120 tipos de cereales nacionales e importados Más de 50 toppings y aderezos Más de 20 diferentes leches Cereal en tazón, leche mágica, pop tarts, helados y waffles ¡Vamos! Me imagino que debe estar por aquí cerca Este es el primer lugar al que vamos a entrar Se llama Crispy Cereal Bar Y está bastante lleno Hay cereal de unicornio, hay de waffles, hay muesli, hay de Super Mario Es una locura porque no solo en Brasil no hay un bar de cereal No que yo conozca o que ya haya visitado Pero también no existe la variedad de cereales que hay en México Y mira que yo solo conozco los cereales de Super en México Hay de Peppa, hay de Transformers, hay de mi pequeño pony, hay de Intensamente, hay de Frozen, hay de Buzz Lightyear, hay de Gines y Ferb, hay de Trolls Hay de todo Hay de Toy Story Hay de todo que existe en la vida, así es Es como un lugarcito medio mágico, con un buen de botanitas distintas Bueno, como se hace, elige el tamaño, grande o chico Elige cereal, plata, dorado, rojo Elige la leche, mágica, light ¿Des qué? ¿Deslactosada? La vegetal y sabores ¿Qué es leche mágica y leche de sabores? Elige toppings, chocolates, un buen de cosas y aderezos también, mermeladas y miel, etc. ¡Wow! Un buen de cosas Mi cereal es solo cereal leche, ya Jamás he mezclado tanto con el cereal Mezúcares los manejamos por etiquetas Tenemos etiqueta roja, plateada y dorada Son como cereales, como los de origen Si te gustan las reacciones a México Si te está gustando este video Deja una manita arriba, un me gusta Eso me ayuda mucho con mi trabajo en YouTube Y haz con que el video llegue hasta más personas ¿Ya? ¿Tengo tu manita arriba? Gracias, seguimos Son como el chucocris, las azucaritas Hay otros que son de Japón Podemos combinar tres cereales con dos toppings y una dereza Y en el chico podemos combinar dos cereales con un topping y una dereza ¿Me puedes explicar qué es la leche mágica? Claro, sí, la leche mágica es leche de color No cambia el sabor, lo único que cambia es el color de la leche Nada tradicional, así como leche blanca Y nosotros le cambiamos el color Por eso es leche mágica Y también puedes hacer dibujitos Yo jamás me había imaginado un bar de cereales Hay plata, dorada, roja Hay varios tipos de leche La mágica nos explicaron que es de colores Estos son los otros tipos de leche Hay toppings, hay aderezos dulces Y de este lado están todos los ingredientes que le puedes agregar Todos estos son toppings Hay Carlos V, Carlos V Blanco Es mucha cosa ¡Gancito! Dos mil años más tarde Bombitas de emoji, huevitos de chocolate Todo esto le puedes agregar También tienen todos estos aderezos Y también estos extras Le puedes echar huevito kinder, paleta payaso Conejos de chocolate, etc También hay otras cosas que no son cereales Y hasta tienen una sección del menú Que es salado por si no quieres comer nada dulce Pato, ¿qué vas a pedir? Mira, me tengo que poner eso para el ñoño Y pedir el de Mario Bros porque no lo he probado Pero aparte, uno de mis cereales favoritos Es Captain Crunch o Fruity Pebble Sigo decidiendo entre esos dos Me las compraba mucho en Estados Unidos Pero pues aquí es muy difícil conseguirlos Entonces vamos a combinar esos dos Quizá con una leche de vainilla Y de perrito Yo jamás he mezclado dos cereales Me siento muy sin creatividad Para los cereales Pero es que en Brasil no son muy comunes Yo creo que voy a pedir el de unicornio Que se ve bastante bueno Tiene como bolitas blancas ahí Se ve chido Este Frosted Mixed Berry también se ve bueno Pero vamos a seguir viendo Este es de pan tostado miniatura Y este es de estrellitas de mar Qué diferente, ¿no? Parece como un lugar de juegos De cajas de juegos Y vamos a pedir este que tiene crema de maní Y chocolate Suena rico Ah, y la leche así Ah, es colorante solamente Y hace la leche mágica, claro Claro, hace sentido Y viene como un mojarrito ¿Qué tal? Va a ser de coco Elegí dos cereales El de unicornio Y uno que tiene crema de maní Y chocolate Que es como relleno Creo que crankies O sea ¿Qué es eso? Cereal con más cereal Con chocolate ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no haces dudar para todo? Porque sí va a elegir ¿Sabes qué está chingado? Bombón minion Si eres dark Puedes pedir leche negra Pero yo creo que voy a pedir verde Puedes elegir de topping fresas Y de aderezo miel Y como extra Malvaviscos blancos Hay unas vidas especiales Esta se llama Isla Pandita Y tiene refresco de limón Con helado flotante sabor limón Y una invasión de panditas Debe de ser Creo que no hay ninguna invasión más adorable Bueno Debe de ser bonito No sé si de rico Porque Bueno es limón No va a saber tan dulce Sí Suena rico Las de buena parte Estaban bastante adorables Porque era pequeñito Pero las de las panditas No se quedan atrás También le puedes echar Emojis de caritas Y de popositas a tu cereal Hay malvaviscos de minions Y de unicornios Qué bonito No está chido En especial si tienes niños Llevas a tus hijos O a tus amigos Qué sé yo Yo iría con mis amigos fácil Qué diferente No Jamás me había imaginado En la vida Que existe un lugar así Jamás 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 Nunca 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 Este es el de Super Mario Bros Que obvio tiene estrellitas Y honguitos Medio deformes Pero sí son honguitos Y este es el de Captain Crunch Que solo son berries Ah ¿Qué es eso? Es como Champili ¿Cómo se dice ese despejo? Yo sé Mmm Hay fruta Me gusta la idea de fruta Con cereal Nunca lo he probado Pero me gusta la idea Pero me gusta la idea Me parece buena idea Y es grande Grande de verdad Este es leche de coco De color amarillo Y de este lado Tenemos un dulce El soy alco espina Con chocolate El de unicornio Malvavisco Presa Miel Y listo A comer No Pero me parece Una mezcla O sea Muy mezclada Sabes Así de que Trae mucha cosa No sé si yo podría Comer tantas cosas Distintas A la vez Así como En una cucharada Dos tipos de cereales Con presa Con miel Con malvavisco Con leche De coco Amaría No sé Me parece mucho Vamos a probarlo Estoy emocionado Tengo mucha hambre Aparte A ver ¿Qué tal? Amigo Está chorrando amarillo El cereal está crujiente Pero las presas Y el malvavisco Hacen que sea suavecito Así que la combinación De las consistencias Está increíble ¿En serio? Tiene un cereal De marino Crankis Crema batida Y Captain Crunch Crema batida Es una combinación letal ¿Y leche normal? ¿Es blanco? ¿O es azul? Es azul, ¿verdad? Para este bocado Vamos a agarrar Un poquito de todo Vamos a agarrar Un poquito de Crankis Crema batida También tiene leche La sabor a avellana Un poquito del cereal De Mario Y un poquito Del cereal de Captain Crunch Entonces Sí, es todo En una cucharada También pedí Un té verde Y me lo trajeron En una calavera Con popote Está chido Está chido Interesante No es la cosa más saludable Pero una vez en la vida Está bien Y lo van a aguantar Y lo van a aguantar Felicidades Es demasiado dulce No solo hay un bar de cereal No solo hay un bar de cereal Ni la variedad Ni la variedad Aquí nuestra leche Es de almendra Es de color morada Creo que le gustó Creo que le gustó No dudé del mango Pero sí fue muy, muy buena idea Mango es buena idea Con todo Pero sí combina Así que la próxima vez Que coma hot takes Tal vez les ponga mango Ok, me encantó Ese primer lugar Es un lugar pequeño Pero no importa Es como bastante acogedor Además la gente es muy amable Tienen una cantidad impresionante De toppings Y el que tengan opciones saladas También ayuda bastante Nunca había comido tanto cereal Demasiado interesante Muy, muy, muy diferente A todo que existe en Brasil Dime si ya has probado Un cereal De un bar de cereal En los comentarios Y este video Está en el canal De Bait Shorts Ya estamos suscritos Ya tenemos la campanita Activada Vamos a dejar El me gusta Y el video Fue grabado Bajo una licencia De Creative Commons Voy a dejar más videos En la pantalla Para que elijas Cual quieres ver ahorita Y te espero En uno de estos Hasta pronto hermanito Beso No sal del canal Elige uno